De cabeza va Rojas arriba, derriba la pelota para Encina, se viene Gimnasia, domina Encina, Encina que la pone por Ormenio, atención, Latino Ormenio coloca a centro, entre Pérez, gol! Gol de Gimnasia Marco Pérez de arriba, a los 8 minutos del primer tiempo, llegó con todo Gimnasia, se levantó el moreno colombiano, castigó de cabeza, amagó a salir Vega, se quedó y Marco Pérez de cabeza, marcó el primer grito para Gimnasia, Gimnasia en un buen arranque para el equipo de Diego Coca, 1 River 0 Estaba más concentrado Gimnasia, estaba más metido en el partido Gimnasia, centro desde la derecha de Ormenio, que lo gritó como propio, un cabezazo tremendo Un cabezazo a lo Palermo, lo fusiló con la frente, la pelota se fue abriendo, por eso Vega, amagó y se quedó, lo perdió Ferrero, tremendo cabezazo, ya pierde River Gimnasia se enganchó, cambió la pelota, tiró, gol! Canales! Gol! Gol de River! Canales! 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 Por fin se ve un gol de River por todos los canales! Fue el pibe Funes a pelearla, falló el zaguero de Gimnasia, creo que era mal donado La luchó Funes, la cruzó al medio y Canales! Después que River le cascoteara el arco todo el tiempo a César, después que el gato fuera la gran figura del segundo tiempo Canales! Canales! Se ve por fin por todos los canales! El gol de River como lo había dicho mi comentarista, Canales merecía su gol Canales lo había buscado todo el tiempo, a Canales se lo habían sacado un par de veces en la raya del arco Y Canales con un remate alto, empata un partido que River no merecía perderlo Había hecho muchos canales por él, había hecho muchos canales para hacer un gol Ormenio en la línea, César en la línea, Funes Mori en el error del central de Gimnasia, partido tremendo Funes para Canales, le rompió el arco, River había perdido un tiempo y por César no lo empataba Por Funes Mori primero y por Canales después lo empató y mirá si lo gana, me muero Ahora ya quedó Servencia!